¡Hola Plan Poderoso! Acabo de venir de Lidl y ya sabéis lo que toca, vídeo de compritas. Las ofertas de hoy, día 2 de agosto. Lo primero que os voy a enseñar es esto, farfalle tricolor, es pasta, son 500 gramos, medio kilo, lastitos de pasta. Normalmente la ponéis pues en ensalada de pasta o para hacer como macarrones, como espaguetis. También la podéis poner en sopa, como queráis. Y esta está aquí y ha costado 49 céntimos. He cambiado la luz, la he puesto un poquito más arriba para que lo veáis mejor del todo, ahora ya creo que. Y después este pan de atún en aceite de girasol, que van tres latitas, de 80 gramos cada una. Esto para la gente que coma pescado, que le guste el atún. Yo no, yo soy vegetariana, ahora ya sabéis, para mi familia, un euro diecinueve. Y aquí en medio nos explican una idea, que es una ensalada de pasta con el atún y la pasta. ¿Os enseño toda la foto? No sé si en mi casa van a tener esta idea, pero bueno. Y después os traigo embutido vegetariano, que esto sí que es para mí. O vegano. Aquí pone veggie, es como vegano. Pone vegetariano cien por cien, pero pone maives veggie. Tenemos el de calabaza. Este creo que ya os lo enseñé. Son de cien gramos. Van seis rodajas para hacer bocadillos o canapés, cosas ahora en verano. De aceitunas. Y de verduras. Estos estaban allí de oferta, pero no estaban en catálogo. Así que lo busco en el ticket. Valen a setenta y nueve céntimos cada uno. Pues bueno, esto es lo que os quería contar hoy. Hoy no hay ofertas de 30%, pero sí que hay estas cositas. Unas en catálogo y las otras fuera. Yo creo que los embutidos estos vegetarianos o veganos, como queráis decir, los podéis encontrar en varios supermercados. Porque ya digo, es una oferta fuera de catálogo. Es el cartelito ese que pone en el precio en naranja, está tachado y pone en el precio rebajado. Pues esto es lo que os quería contar hoy. Espero que os gusten estas compras. Y que aguantéis la calor, que estoy sudando. Qué calor que hace, madre mía. A continuar pasando este verano. Que nos queda agosto, que es el peor. Nos vemos. Adiós.